La verdad es que tengo que decirlo y quiero que todos se enteren que fue por mi culpa que todo eso pasó. Yo ocasioné todo. En el sistema de justicia criminal las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales. Yo soy Nava, soy Nava que pasa miem. Soy Saúl, bueno me conocen como Saúlillo el Pillo. Bueno pues yo soy Alejandro, alias el Fauna. Bueno yo soy Chava. Me conocen como el Bobadilla. Todo inició como una junta de trabajo bastante tranquila y vamos a hablar de un par de negocios, un par de ideas. De repente en el grupo de WhatsApp Nava mandó un mensaje queriéndonos juntar en el departamento de Saúl para planear el próximo video. Pues sí, venimos para una reunión para ver qué video íbamos a hacer la próxima semana. Estábamos aquí en mi departamento y de pronto estábamos en un bar. Estábamos en un antro de la madera. Ahí tiende todo a valer madres. Iba a hacer algo trancas. Pero de repente las cosas se salieron del control. Se acabó el whisky. Llegó champaña. ¿Quién chingas pide champaña en un antro? El pendejo de Nava pidió champaña. ¿Quién chingas pide champaña? El Nava se le ocurrió pedir champaña. Se cayó la cámara. O sea, qué pedo con él. Ya andaba pedo. Tomamos mucho alcohol. Demasiado alcohol. Demasiado, demasiado alcohol. Ay, cabrón. No había visto tanto alcohol en mi vida. Y ya se acabó. Eran las 3 de, casi casi que sí, las 3 de la mañana. Eh... ¿Dónde chingadas van, wey? Su casa no es pa' ya, wey. Salimos, caminamos por las calles de León, de aquí del centro. Y... Alguien pidió un Uber. De repente, nos íbamos de regreso al depo de Saúl y nos subimos a una camioneta. Nos subimos a una camioneta. No conocía al chofer yo. Una camioneta nos recogió. ¡Pum! En la playa, papá. Y... Terminamos en la playa. ¡Qué pedo conmigo! Y cuando desperté, desperté en la playa. Y no supe ni qué onda, ni cómo llegué, ni qué pasó. Estábamos en León, perro. ¿León? ¡Ah, chinga! ¿De dónde sacaste, niño, pendejo? Guayabitos, ¿no? No sé. Bueno, pues yo recuerdo que nos despertamos en la playa, sobre la arena. Y solamente ver a Saúl ahí tirado, como un vil vagabundo. Vi a Fauna, miado, cagado, no sé qué estaba haciendo el güey ahí. Y vi a Saúl con los pantalones debajo. Boba estaba Terqué y Terqué que lo bajaran en Guayabitos, me parece. Y me fui a Guayabitos. Se bajó corriendo, no sé en realidad qué pasó con él. Recuerdo que nos levantamos y yo les pregunté a Nava y a Saúl, ¿dónde está Boba? Y el Boba. Y no estaba a nuestro lado Boba. Yo quería realmente irme a otro lado. Yo quería ir a Guayabitos. Una desesperación por ir a Guayabitos. Quiero ir a Guayabitos. Y ni siquiera es más. Yo no sabía ni siquiera dónde chingos estábamos. No sabía ni qué playa era, ni qué horas eran. No supe más de ellos, la verdad. Decidí ser buen productor e ir a buscar hospedaje. Empezamos a buscar restaurantes o fonditas donde vendieran cualquier cosa. Pasamos por un restaurante y milagrosamente encontramos a nuestro productor bien chingón sentado comiendo el cabrón. Saúl todo miador. Y ese güey tragaron sus chilaquiles bien a gusto. Y que veo pasar a tres cabrones guacareados. Daban asco, daban pena la verdad. Y reconocí que era mi equipo. Para nuestra suerte pues el güey reservó un hotel. Ya estaba todo pagado. Se encargó de todo. Del hospedaje, se encargó de... Pues nos fuimos con él. Llegamos al hotel. Nos dormimos. Y pues se quedaron jetones. No los quería olvidar, así que yo también me quedé jetón. Despertamos. Y lo primero que se me vino a la mente fue... ¿Qué hacemos aquí? Nos fuimos a una playa que se llama Sayulita. Llegamos... Este... Prácticamente cuando llegamos... Todo era muy hermoso. Neta. Me dice una familia... Mira, nosotros vamos a ir a Sayulita. Este... Quiero que lo conozcas. Es muy bonito. Es muy padre. Y nos topamos con unos chavos. Una... En una camioneta. Con una bocina grande. Llegamos a Sayulita. Un... Amable sujeto nos prestó su camioneta y sus bocinas. Llegamos a una tiendita. A comprar más pisto. Dijo, me das cien cheves. Ah, cabrón. Yo me quedé como que... Cabrón. ¿Quién se las va a tomar? Y empezamos a bailar el Saúl con sus pasos raros. Yo me acuerdo que estaba bailando muy vergas. Claro, como siempre. Todos feos así. Parecía que se estaba electrocutando. Todos los demás chingones. El Fauna medio pendejillo ahí volteando para otros lados. El Nava en su desmadre. Hasta incluso el productor estaba haciendo su... Su slam. Eh... Vimos a... Que llegó el Boba. Mis amigas, mis amigas. ¿Quién sabe qué? Encontré a mis amigos. Incluso encontramos al Boba. El Boba estaba ahí. Eh... Estaba todo... Como miadillo. Se acabó... Eh... La fiesta. La fiesta que tenía el chavo de la camioneta con la bocina. Y nosotros pues... Teníamos... Más pila para... Para seguir cotorreando. Llegamos a la playa y... ¡Pum! ¡Pari perro! Pero... Llegamos con bien. La fiesta estaba a todo lo que dar. Porque alguien... No voy a decir quién Nava. Eh... Estaba... DJ-ciando. No sé cómo sea la palabra correcta. Se cagó una bocina creyéndose débil que está. Y... Agarró la bocina y dijo... Voy a ser el DJ. Ya ven cómo es en Nava. Y en Bendejillo. Y de repente... Terminé siendo... DJ. Eh... Eh... DJ. Nada pinche nada. Pero... Estaba haciendo un excelente trabajo. Con la bocina en manos. Alegrando a toda la gente. Mientras llegaba alguien en tanga. Sale un vato... Con una tanguita de brainerito y... ¡Ajale, güey eso! ¡Ajale, güey eso! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! Pero... Algo... Pues no estuvo bien. Tratando... De explicar... Qué fue lo que pasó. Saúl... Agarró un chingo de arena... Y lo empezó a llenar. Lo... Empanizó... En arena. ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! ¡Ajale, güey! Y... Pues... Todo acabó así. En la playa. Bailando. Disfrutando. Todos alegres. Yo dije... Ok. Aquí se acabó, ¿no? Pisteamos. Nos divertimos. Hicimos desmadre. Cotorreamos. Después... Pero... Pues... Como todo inicia, tiene que acabar. Que era momento de regresar... A casa. Pero nosotros... Teníamos... Pues sí... La mentalidad de que... Sería un buen viaje. Un buen regreso. Pero... Nos faltaban más sorpresas. Y pues decidimos... Tomar... Otra vez el camino a casa. Fue ahí cuando todo empezó otra vez... A pasar. Que esto... Iba a ponerse peor. Porque la camioneta se descompuso. Cuando se... Madreó la camioneta... Eh... Un saludo a nuestro bello chofer. No, pues nada. Ya llegamos a Lagos. La actitud nunca se perdió. Fue un caos. Y ni siquiera llegamos a León. Qué pedo. Ya sólo vi... A la camioneta que se la llevaba una grúa. Ojo. Eh... Llegamos. Se mandó la camioneta. Se la llevaron. Y nosotros... Pedir un Uber. Para poder regresar a casa. Pero ya llegamos. Ya. Vamos a ver al men. Seguiremos comentando. Y pues nos tuvimos que venir... En Uber desde Lagos. El Uber men... Lo esperamos... Ahí en una gasolinera. Pasó por nosotros. Y... Tuvimos que regresarnos en un bonito carro... De una excelente persona. Y gracias... A quien tú quieras... Llegamos a León. Pero... Llegamos... Sanos y salvos. Y ya. Todo... Fue... Muy bonito... Quitándolo feo. La verdadera pregunta fue... ¿Quién inició la pelea en Sayulita? Eh... Fue el Nava. ¿Quién más? Nava. Pues fácil. El Nava. Pues quién más pudo haber sido. Fue... Fue Nava o... No sé nada. Nada. ¿Cuál es nuestro siguiente destino? No lo sé. Pero por ahí se rumora... Que es Cuba. Bye. ¡Qué miedo! ¡Cuba! ¡Cuba!